Tiene el uso de la palabra el senador Ignacio Mier hasta por 10 minutos. Buenos días a todas, a todos. Con el permiso del presidente y de la mesa. Hoy estamos iniciando una discusión que está nuevamente poniendo en contradicción dos visiones de país y, como bien dijo quien mantecedió, más allá de radicalismos hay que hacer algunos primeros reconocimientos. Primero, que le preste atención de manera puntual a las declaraciones de la presidenta de México es algo que celebro, porque nutre siempre el criterio estar pendiente del acontecer nacional y más de quien dirige los destinos del país desde la titularidad del Ejecutivo. También celebro que tenga un conocimiento meridiano de la República de Cuba y que en ese reconocimiento de la música no lleve implícito reconocimientos de la música en otro sentido. Quiero comentarles que el proceso legislativo, compañeras y compañeros, es nuestra tarea fundamental. Si un senador, una senadora decide presentar una reserva, se discute y se aprueba, forma parte del proceso legislativo. Y no necesariamente todos los integrantes del Pleno debemos coincidir con lo que decidió una comisión en ese momento, en esa discusión. Por eso yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este Pleno en una votación calificada. Agua. Agua, yo en la permanente insistía que pusieran el reloj, que pusieran agua ahí, porque si gasta uno mucha energía y no hay agua. Desde la pandemia quitaron el abasto de agua y es una… Perdón. No, el agua para el orador, las otras como quiera. Adelante. Gracias, presidente. Entonces, el proceso legislativo es un proceso dinámico, es un proceso que implica una revisión permanente, constante, periódica. Requiere madurez, requiere sensatez, requiere que nosotros le demos lectura. Por eso el reformador, el poder reformador tiene instancias. Todavía incluso Cámara de Diputados puede corregir la minuta, porque forma parte del proceso legislativo. Ahora, públicamente al pueblo de México le decimos el espíritu de la reforma al poder judicial que le devuelve la potestad al pueblo de México establecida en el 39 constitucional, de que el pueblo tiene de manera inalienable el derecho de modificar su gobierno, que la soberanía emana del pueblo lo estamos dejando plasmado hoy y lo anuncio en tres reservas que serán presentadas por el grupo parlamentario de Morena, respaldadas por nuestra coalición, que le dé certeza al proceso electoral y que cada una de sus etapas contenga la definitividad que le garantice a todos los que se inscriban, derivado de la insaculación en el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados, sea conforme a las atribuciones que van a tener los comités técnicos y cada uno de sus poderes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Me parece verdaderamente maniqueo que se venga a reconocer que hay en este proceso un voto en contra por parte de la oposición y que por otro lado se esté cuestionando una reserva. Yo pediría consistencia política, pediría a todos los participantes en este debate que seamos consistentes políticamente. Si estamos en contra hay que manifestarlo públicamente. Se manifestó públicamente con su voto que están en contra de la reforma. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático electivo de jueces, ministros y magistrados. Quiero finalmente reiterarles a ustedes que no estamos tampoco violentando de ninguna manera la Constitución Constitución al iniciar el proceso electoral con las reformas a estas dos leyes. El octavo transitorio de la reforma establece claramente la facultad que se le da al poder reformador para que elabore las leyes necesarias para sacar adelante el proceso electoral. federal. Toda la planeación, la preparación, la ejecución de los procedimientos electivos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación está expresamente señalado que en la elección extraordinaria del 24-25 da comienzo con la sesión del Consejo General del Instituto que celebró el 23 de septiembre pasado. De tal manera que, compañeras y compañeros, yo quiero expresarles que el proceso legislativo concluye en el momento en que sean votadas las reservas que el día de hoy presentaremos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor presidente.